Vamos a proceder a sacar los amortiguadores de un Chevrolet Spark El amortiguador trasero Para esto necesitamos una llave de 18 milímetros Y una de 17 Comenzamos rápidamente Sacando, son apenas dos pernos Sacamos el primero Que quede en la parte de arriba Es un tanto incómodo Pero ya está saliendo Ha salido el primer perno A continuación vamos Al perno de la parte de abajo Este lo realizamos Con la llave número 17 Un poco duro Sencillo, son apenas dos pernos Uno de 18 milímetros Y uno de 17 No es necesario sacar la llanta Estamos cambiando El amortiguador de un Chevrolet Spark Ha salido el perno número 17 Y esto nomás sale a presión Mire Tenemos el amortiguador afuera En no sé cuántos segundos Yo solamente voy a proceder a cambiar este caucho Ustedes pueden poner un amortiguador nuevo Según sea la necesidad El próximo video lo haremos Por el montaje Ahora lo hemos hecho por el desmontaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!